Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Ven a calmar mis males Mujer, no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Ven a calmar mis males Mujer, no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Yo te daré mi fe Mi amor Todas mis ilusiones Tuyas son Pero tú no olvidarás Al infeliz que te adoró Al pobre ser Que un día fue tu encanto Tu mayor anhelo Y tu ilusión Que un día fue tu encanto Yo te daré mi fe, mi amor Todas mis ilusiones puras son Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró Al pobre ser que un día fue tu encanto Tu mayor anhelo, tu ilusión